Hola, soy Ricardo Vicenç, terapeuta de Medicina y Psicología Biocéntrica, y hoy quiero compartir contigo una reflexión de un concepto que compartió Rodrigo Aguilera que me llamó la atención, la domesticación del placer. El placer es una necesidad, no es una opción. El placer nos permite vivenciar en forma permanente lo que necesitamos para vivir. El placer sexual asegura la reproducción, el de comer, la supervivencia individual, el de tomar el sol, la absorción de vitamina D. La ternura y el afecto garantizan la supervivencia a la especie y la solidaridad. Y el placer es parte del vínculo de reciprocidad que se produce naturalmente. El placer de comer una sandía me aporta agua en tiempo de deshidratación y es un aporte a la naturaleza con sus pepas que vuelven a la tierra. Por ello, el dominio de una clase social sobre la otra ha consistido en manejar el placer de la gente. La iglesia y el patriarcado han castigado durante siglos el placer sexual de las mujeres, incluido con la hoguera. Hoy, la forma de dominio es más sutil y muy eficaz. Se trata de la domesticación del placer a través de objetos que producen placer. Alguien que se siente disminuido en su identidad compra un gran auto, un gran traje, joyas para sentirse poderoso, el consumo de alimentos que miman el paladar con agregados de glucosa para producir adicción, el consumo de películas, juegos y un sinfín de objetos que dan la sensación de estar viviendo el placer de la vida y que en realidad son sucedaños de la vida. Me gustó mucho la diferencia que aprendí de Carlos García Varela que diferenciaba entre consumir, restarla a la vida y consumar, sumar a la vida. El consumir es la forma de relación que nos propone en forma sistemática es redundantemente el sistema. Formas extremas de consumir son por ejemplo consumir armas, la entretención de matar pájaros, juegos de guerra y muchos otros que restan vida a la vida. Amar una pareja, el amor de un niño o una niña a sus progenitores, el amor entre amigos, la afectividad en todas sus formas, el plantar un árbol, el arte, el trabajo orgánico, es decir, el que no funciona bajo presión, la bioconstrucción y muchas otras formas son las de consumar donde no se domestica el placer sino se lo vive naturalmente.